de cierre y con una buena noticia además, Vuelve la Vida, la nueva película de José Ramón Barreto que de hecho la premiere fue el jueves y ya ayer entiendo que se estrenó en todas las salas a nivel nacional Buenos días y bienvenidos José Ramón, qué gusto tenerte aquí Bueno, yo siempre, yo no sé si es que yo, mi algoritmo siempre hace que yo te vea y yo siento que tú llevas aquí un año y siempre que te digo, oye, pero tú te quedaste aquí en Venezuela pues yo sé que tú vives en Bogotá y bueno, siempre te veo aquí y me parece que ya estamos contigo de vuelta formalmente aquí en Venezuela Bueno, sí, sí, primero gracias por la invitación y por llegar así en la raya al final es como invitado para hablar además de cine venezolano, que cosa que me encanta Este año ciertamente por temas de salud de mi mamá se ha estado más presente en Venezuela le he dado más largas a esos interines entre proyecto y proyecto para estar más tiempo acá no solo por el apoyo familiar, no solo por darle presencia a mi mamá acá sino también porque tengo muchas inquietudes desde hace un tiempo como productor creador de proyectos, director de proyectos para impulsarlos acá también entonces supe desde el primero de este año que a final de año estrenábamos Vuelve a la Vida que ya tenemos fecha de estreno y sabía que quería dedicarle los últimos dos meses al año a estar en Venezuela, a hacer promoción, a encaminar el estreno a percibir un poco las sensaciones, estar personalmente acá y estuve en México, estuve en Colombia, he estado en varias partes pero siempre he estado viniendo acá Bueno, que este es tu país pues, ¿no? Por favor, amo estar acá No debe extrañarse que uno aquí se siente... Sí, no, 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 es que yo acá voy a estar siempre, siempre, siempre voy a volver a hacer cosas o empezar a hacer cosas también, pero a mí me encanta estar en Venezuela soy fan de Caracas, soy fan de mi país y bueno, aquí está mi familia, mis amigos, hay mucha gente acá también que guardo mucho amor y cariño ¿Cómo te ves en Vuelve a la Vida? ¿no? Porque bueno, ya has tenido otros proyectos y lo hablábamos, de hecho la primera vez que viniste aquí hablábamos del proyecto de Bolívar, ¿no? Entonces, bueno, también trabajamos en otro país con una historia que por supuesto se desarrolla en su mayor parte no grabada, pero de la historia de nuestro libertador Esto es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, saber cómo para ti enfrentaste este reto, ¿no? Porque es diferente, es otro papel Es otro papel, aunque sigue siendo biográfico por alguna razón después de Bolívar he venido encaminando personajes que son, que existieron o que existen actualmente O que la historia, sí, que la historia es de la vida real Sí, sí, entonces Vuelve a la Vida es un personaje que primero que es hiperrealista, que existe y que además era el director de la película, ¿no? O sea, yo interpreto al propio director de la película en la vida real cosa que ya de entrada de eso es un proceso distinto es una forma de encarar el personaje y la preparación y la construcción del mismo totalmente distinta Pero la verdad... Y tú acá lo tienes a él y dices, mira, esto es lo que sentí yo, tú tienes que sentir esto Exacto, exacto, justo eso, el sentir, particularmente el sentir Porque nunca buscamos una imitación ni, pues, sí, hay gestos y cosas que hago en la película que son guiños hacia él Pero lo que sí no estuvo negociable era el sentir y el qué pasaba por la cabeza, cuál era tu cadena de pensamiento y serle muy fiel a eso para que el arco del personaje fuera realmente real y consistente, ¿no? ¿De qué se trata esa historia? Bueno, la vida es una historia que en el año 96 se presenta un caso clínico único para el momento no se había visto en el mundo un caso como ese y es protagonizado por dos hermanos venezolanos que en el año 96, pues, se les descubre una enfermedad, una situación médica que les cambia la vida a ellos, a su familia, a sus amigos y se encamina la película en búsqueda de esa solución cuál es la cura para este caso que es único, ¿no? La cura es el amor de la familia, el amor de hogar y cómo eso termina siendo realmente la mejor medicina que hay en el mundo, ¿no? Creo que es una película que expresa resiliencia y que expresa sobre todo que en familia, en hogar y en amor de mamá, papá y hermanos pues hay una medicina realmente que jamás la ciencia podrá encontrar pero que existe sumado a tomarse las cosas con humor a tomarse las cosas desde el optimismo, desde el positivismo y bueno, por ahí se encamina la película es una película que de verdad es un viaje de emociones literalmente ahora que tuvimos el gusto de verla el martes con prensa con invitados especiales, estuvimos en Maracay, en Valencia, en Marquisimeto pudimos presenciar las primeras sensaciones que deja la película y son bien especiales, te confieso he podido hacer series para Netflix, películas muy, muy lindas, muy importantes otros proyectos mucho aquí en Venezuela de niños pero la sensación que me deja, la reacción de las personas el sentir de las personas en esta sala de cine de verdad me es totalmente nueva quizás más que inesperada fue sorpresiva fue sorpresiva porque ha sido de verdad muy especial pues la gente viaja de la risa al llanto del llanto a la risa cuando quieres, cuando quieres abandonar definitivamente la risa vuelve y ocurre otro proceso en la película que te soba la espalda ¿Cómo marca la película? ¿En comedia? ¿En drama? ¿Se pasa por algún género? Yo la marcaría y se lo digo a los directores como el género Hook como ellos bueno, como directores ellos son los directores y creadores de Papita Manito Stone entonces de entrada hay un lenguaje coloquial de comedia criolla que nos identifica mucho y que ellos tienen además muy bien pulida y muy bien sentida pero creo que la genialidad de ellos en esta película está en que ese humor lo llevan a un nivel que transita también por el drama sin darte cuenta entonces no sé si sería un drama o una comedia pero tiene de ambas sin duda y no mitad y mitad sino permanentemente viaja en el drama y la comedia y viaja en el drama y la comedia y va y viene y va y viene y creo que ese es realmente el viaje tan especial de esta película la gente al final no sabe si llorar o reír pero la agradecen sin duda la agradecen hayas pasado por un caso parecido o no que la verdad pues lastimosamente nos damos cuenta que en las salas hay muchas personas en la butaca del cine que son los propios personajes de la película y que están pasando por cosas peores y parecidas y como esto les da un poco de ánimo les da oxígeno y respiro y los comentarios son ahora voy a venir con mi mamá ahora voy a venir con mi familia ahora voy a venir con el primo que está pasando por algo así ahora incluso ni siquiera por algo médico sino por alguna situación personal en su vida que invita a las personas a volverla a ver para que lleve salud o lleve un buen rato o lleve humor a otra persona la película se rodó aquí en Venezuela completa la robamos en Cayo Sombrero en Caracas en Tucacas en La Vía además también en Margarita en Puerto de la Cruz es una película que está inspirada en el año 96 que es donde cuando sucedió la película perdón cuando sucedió este evento real entonces bueno la música también juega un personaje muy importante para nosotros venezolanos en los años 90 hay una música hay muchas canciones tan icónicas del momento que nos conectan y se vuelve un personaje más los paisajes que hay en la película bueno reafirman que tenemos un país que es un set hermoso por donde vayamos y además unas muy buenas actuaciones que de verdad sinceras orgánicas que mezcla la experiencia del cine como los actores que son Carabal José Roberto Díaz que tienen años de trayectoria con el otro lado de la acera que son los que hacen de mis hermanos que es Alan Grimball por ejemplo Verónica Méndez que eran dos nobles actores para ese momento su primera película y tienen esa inocencia en el decir esa interpretación genuina que no está cargada de preparación ni viciada y creo que esas dos mezclas hacen una especialidad muy linda en la película ahora cuando tú que has estado en series digamos de Netflix y has visto digamos la producción del trabajo ¿cómo evalúas el trabajo que se hace aquí? las diferencias si es que las hay y lo otro es la proyección de esta película tú crees a pesar de que me dices que es muy local y está expresado allí mucho de lo crío y lo que somos nosotros ¿crees que tenga posibilidad de entrar a una plataforma de streaming? bueno primero con la segunda pregunta creo que sí estoy completamente seguro porque además es una buena historia y una buena historia pase aquí o en Pekín como dice el dicho se consume se ve y se entiende a pesar de que sucede en Venezuela y son lugares icónicos para nosotros son lugares hermosísimos para cualquier persona que no haya visto un paisaje así la historia central de la película es una historia universal global son casos que existen en muchos lados así que creo que que sí tiene cabida para no solo plataformas y además técnicamente está muy 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 bien nada que envidiarle a proyectos de Netflix para conectar la ojula con la primera pregunta no envidia absolutamente nada una producción de cine venezolano sobre todo las que hemos hecho en los últimos años a otro tipo de producciones que se han rodado en otros países particularmente en Colombia hay como un montón de cabida hay para producciones muy ambiciosas enormes muy bien hechas otras que a lo mejor no tienen un presupuesto tan importante pero están muy bien hechas y otras que no tienen nada de presupuesto y están muy bien hechas también así que creo que también eso en Venezuela es un poco lo que queremos empezar a hacer que contemos con mucho o poco pues podamos tener un proyecto de calidad de una buena historia de calidad con una buena realización y creo que acá creo no estoy completamente seguro que acá hay personas muy muy importantes con mucho conocimiento que se han formado acá que además han formado a personas de afuera acá que son capaces de hacer producciones para Netflix y para cualquier otra plataforma ¿qué viene para ti ya es para ir cerrando en el 2024? cerramos el 2023 con Vuelve la Vida ¿qué viene para el 2024 en tu carrera? bueno lo abrimos con otra película venezolana que produje y actué el año pasado acá llamada Visceral una película de César Manzano que protagonizo con Irene Eser que además es gran amiga es una película también bueno disruptiva es otra cosa incluso hasta desde la realización fue planteada para impulsar proyectos de bajo presupuesto en Venezuela es una película rodada en plano secuencia toda para quien quien no conozca el término como Roma es una película que son planos que no tienen cortes entre sí ni contraplanos ni nada sino simplemente la cámara acompañando la escena eso es un poco como ejercicio actoral y técnico fue hecho para demostrarnos a nosotros mismos que pudiéramos hacer proyectos de muy buena calidad en muy poco tiempo para poder impulsar más proyectos con menos presupuesto claro que incluye incluso menos presupuesto menos tiempo menos dinero entonces bueno estamos en la finalización de esa película estoy asociado con un montón de amigos además que nos unimos para hacer eso y ya bueno el sábado pasado pudimos ver el primer offline de la película así que creo que para marzo abril del año que viene eso está en cartelera ya que bueno de Venezuela me voy a Colombia en enero voy a pasar navidades aquí con tranquilidad y me voy a Colombia en enero ahora a empezar un proyecto también que me va a tener un ratito ocupado contento pues contento seguimos trabajando bueno tu deseo para el 2024 mira que podamos hacer lo que nos gusta y nos apasiona cada vez más que podamos vivir cada vez más de eso que que sea más sano para todos que y bueno que sigamos por lo menos en mi trabajo y en mi oficio que sigamos haciendo cosas con la calidad que la venimos haciendo y mejor ahora entra Simón en los Goya apostamos nosotros también a festivalear mucho con con Vuelve a la Vida y creo que va a ser un año pues si le echamos ganas muy positivo y pues salud amor bendiciones a todo el mundo la verdad es lo que espero bonito lamento mucho quisiera hacer un poquito la pues el comentario no lo he hecho en mis redes la verdad y lo lamento pues no tengo excusa pero lo que pasó en Guarenas ha sido muy 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 triste y bueno mi abrazo mis condolencias fíjate que parte de esta entrevista tú nos ibas a acompañar en la chiva y nosotros tomamos la decisión la gente me está preguntando qué pasó con la chiva quien no escuchó el programa digamos a lo largo de las horas que siempre estamos al aire nosotros tomamos la decisión de suspender la chiva y estoy segura que muchos me acompañan en ese sentimiento que nos habían confirmado porque creo que uno no puede ser indolente con el dolor ajeno lo he dicho en el programa y lo que ocurrió allí fue una tragedia y me parecía que nosotros estar dentro de un autobús celebrando y rodando por la ciudad cuando dentro de un autobús fallecieron 24 personas creo que eso sería irrespetuoso con el dolor de las víctimas totalmente de acuerdo por esos comentarios y gracias por tener la posibilidad de hacerlo mucho éxito también para ti el año que viene bueno te espero si te quedas aquí hasta el 15 de enero nos vamos a esperar que nos montemos en la chiva para celebrar el 2024 perfecto trata de quedarte un poquito más aunque él me dice que ya se va bueno ya va a comenzar un proyecto entonces ya es diferente te deseo pero cada vez que venga aquí estamos felices de la invitación claro que sí no a la orden a la orden siempre aquí deseo pronta recuperación para tu mamá está muy bien que sé que has estado aquí que bueno me alegro y que los 2024 sea un año de salud que sin salud no tenemos nada uno pide muchas cosas tiene que pedir salud y después lo demás viene por añadidura es correcto por eso vayan a ver Vuelve a la Vida justamente ayer a partir del 14 ya está en salas de cine y bueno es una historia justamente vía real basado en hechos reales de los creadores de Papita Manito Stone se van a divertir y van a emocionarse mucho los espero en el cine ya la quiero ir a ver aquí están comentando excelente la película ayer la vimos bueno que muchísima gente apoye el cine nacional José Ramón Barreto de Toro Venezolano vamos a hacer una pausa ya volvemos